Hola, ¿qué tal Sonia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la idea también hoy es seguir un poco con lo que habíamos empezado vez pasada y aclararnos algunas cosas relacionadas con el tema de piano, canto y la enseñanza. Buenas noches. Bueno, va a ser un placer. La vez pasada charlamos un poco sobre piano y habíamos hablado de que se aprende por un método práctico, sin elementos teóricos. ¿Cómo sería la iniciación para una persona que no sabe nada acerca del instrumento? Bien, acercarnos a la música. Básicamente es eso, a través de este instrumento maravilloso que es el piano. Bueno, entonces, para comenzar y que el aprendizaje resulte ameno, práctico, interesante, yo comienzo tomando canciones didácticas. Es decir, todo aquel repertorio de canciones que traemos de toda la vida, las prístinas canciones, las primeras que fuimos cantando en los cumpleaños, en la fiesta de Navidad, las canciones de cuna, que son seguramente las primeras que escuchamos. Entonces, a través de esas canciones, el alumno va descubriendo los signos que hacen a la escritura musical, sea las notas para los sonidos, las figuras para la duración, los silencios, etc. Y así, él mismo, a través de dictados rítmicos o melódicos también, va anotando en el pentagrama esas canciones. Las pasa al piano tocando la melodía con las dos manos, por ejemplo. Leyéndolo, por supuesto, en el pentagrama. Y yo le hago un acompañamiento con la parte del grave del piano, esto para que pueda escuchar más completo. Ahora, ¿por qué las dos manos iguales? Bueno, hay una cuestión técnica que justifica esto. Y es que en el piano nosotros tenemos que desarrollar la misma destreza en la izquierda que en la derecha. ¿Por qué después? Bueno, voy a tener muchísimos tipos de escritura al piano. Por ejemplo, algunas canciones donde la derecha tiene mayor protagonismo. La derecha tiene más trabajo, digamos. También puede pasar lo contrario, que la izquierda es mucho más protagonista. Por ejemplo, esto es Chopin. Entonces, también algunas partituras son originales en esto de que comparten. Hay acompañamiento entre las dos manos y la melodía también se la van repartiendo. Entonces, volviendo al concepto de lo que contaba, el alumno comienza con las canciones que ya conoce muy bien, que yo le llamo didácticas en este caso, porque nos sirven para introducir todo lo que hace la lectoescritura musical, y que las toca el piano con ambas manos tocando la melodía. Hasta que poco a poco, y a medida que va introduciendo nuevos símbolos, nuevas figuras, nuevas notas y más, va aprendiéndola en otras canciones, todo se aprende a través de canciones, va a poder arribar al repertorio de canciones que elija. Sean de música clásica, de música popular, y ya a poder comenzar poco a poco a trabajar esa independencia de manos, porque es como contar con dos músicos que están tocando a la vez. Uno tiene una tarea y otro tiene otra, pero juntos suenan armoniosamente. Bien, bueno, vos ahí nos mostraste varios estilos distintos, ¿no? Y calculo que eso también es algo que se enseña en las clases, ¿verdad? Claramente, sí. Yo tomé todos ejemplos de música clásica. Por supuesto, son texturas musicales polifónicas, que esa es otra condición de este instrumento, el poder desarrollar dos o más voces que suenan simultáneamente. Esto es importante porque es una condición que tiene el piano, y es un aporte para el que estudia música muy importante. Por eso es que el piano es un instrumento que se estudia en cualquier carrera de música que se haga, de composición, dirección orquestal, dirección coral, o si estudio canto, o cualquier otro instrumento. Tengo que estudiar piano, además, incluido en cada especialidad, ¿no? O sea que el piano en realidad nos aporta, nos da muchas posibilidades musicales. Absolutamente, está bien dicho lo que decís, porque incluso hay partituras originales para orquesta que se pueden escribir para piano solo. Y también, por ejemplo, pensemos en un cantante lírico que tiene un pianista repertorista, que así se llama el pianista que lo acompaña. Ese pianista tiene una partitura que es el extracto de lo que haría la orquesta en esa ópera. Entonces, así el pianista puede acompañar al cantante lírico con toda la gama que tiene el acompañamiento llevado de la orquesta, en este caso, a este instrumento. Bien. Volviendo al tema del canto, ¿qué cosas aporta el estudio técnico del canto? Y, digamos, ¿cómo es? Si alguien nunca tomó lecciones de canto, ¿cómo sería el inicio para esa persona? Muy bien. Bueno, el canto algo te había comentado en cuanto a que nos lleva a mejorar la postura, a respirar mejor y más profundamente, a articular mejor las palabras. En fin, sería muy largo hablar de todos los beneficios de cantar, ¿no? Ahora, ¿cómo comienza una persona que nunca estudió el canto? Primero tenemos que entender que cantar siempre es un esfuerzo mayor que hablar. Yo siempre digo, si fuera lo contrario, la vida sería una comedia musical. Estaríamos todos comunicándonos, cantando. En cambio, bueno, como dije, es un esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente me pregunta, entonces, si yo aprendo la técnica para el canto, ¿voy a cantar sin esfuerzo? No. Lo que hace la técnica es enseñarnos a dónde poner el esfuerzo. Nosotros venimos cantando siempre desde niños y seguramente hemos adquirido vicios de posición que luego la técnica nos va a corregir. Entonces, seguramente la fuerza la hago desde acá, desde el cuello, desde la garganta, apretando en esa zona, veo que el cuello se pone tenso. No, me falta el aire. Todas esas cosas que referimos cuando sentimos que, bueno, necesito aprender a cantar porque no llego con el aire, no llego gritos, los agudos, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos trabajando lo que yo llamo la posición uno, que es la apertura. Es decir, la garganta ahora abre. Hay mucho más aire. Y además, el sostén diafragmático. Entonces, si yo no sé cantar y tengo, por ejemplo, una melodía, seguramente voy a hacer esto, intentando vocalizarla, ¿no? Y ahí estoy poniendo todo el esfuerzo en la garganta. Si yo aprendo la posición uno. Abro y sostengo. Abro y sostengo. No, hasta que se vuelve natural. Sea cual sea el estilo, el género que queremos cantar, tenemos que empezar trabajando esa posición uno, porque dentro nuestro hay un instrumento que tiene una posición, que el esfuerzo tiene que estar en esos extremos. Y, bueno, hay que pasar por esa experiencia, porque es muy linda la sensación incluso de sentir que la voz va a los resonadores y uno siente el acto de cantar como un acto de plenitud. Que no hay que perdérselo. Bien. Si supongamos que tomo lecciones de piano, de audio perceptiva, de canto, ¿puedo después, en un tiempo, tener suficientes cosas como para poder, a su vez, enseñar? O sea, ¿se puede enseñar simplemente, digamos, aprendiendo primero, nada más? Claro. No. Enseñar es otro arte que también se estudia. Yo en mis clases no doy pedagogía musical. Pero sí preparo para el ingreso a universidades o conservatorios oficiales donde está la carrera de educación musical, donde uno sí puede aprender metodologías de enseñanza para distintas edades, distintos niveles de aprendizaje. Es muy interesante y siempre digo que enseñar es un arte. Uno tiene que tener vocación para enseñar. Yo, por supuesto, tuve que trabajar la pedagogía en forma exhaustiva y uso mucho todos esos recursos. Pero no los enseño. Eso es una pregunta importante. Es decir, las clases personalizadas, tanto de canto como de piano, son para que cada persona pueda despertar su propio potencial, mejorarlo, abarcando el repertorio que más le guste. Por eso son clases personalizadas. Sí puedo dar clases grupales de audio perceptiva, por ejemplo, pero no estoy dando clases de pedagogía musical. Bien. Todo esto, digamos, me lleva un poco a una reflexión en cuanto a lo que es la música, a lo que es la técnica, a lo que es leer música, interpretar un pentagrama o tocar el piano, digamos, con técnica, ¿no? O sea, realmente con técnica, con todo lo que implica eso. Eso, ¿cómo se lleva con la creatividad? Digamos, hay algún tipo de lugar para la creatividad cuando uno aplica la técnica. Y, digamos, ¿uno se puede expresar libremente, manifestar libremente su grado de actitud artística con la técnica o no tiene nada que ver? Bien. Es muy linda la pregunta porque a mí me gusta mucho la etimología de la palabra, ¿no? Y técnica viene de una palabra griega que es tecné y que significa arte, justamente. Una vez una maestra me dijo, justamente en pedagogía, ¿no? Que el objetivo de la enseñanza en la música es la interpretación. Y en el camino a la interpretación, el vehículo es la técnica. Es decir, la técnica es un recurso que me permite abordar con más libertad la música, ya sea desde un instrumento o desde mi voz, o sea, mi cuerpo como instrumento. Esa libertad es la que me vuelve creativo. Es decir, nosotros cuanto más ingredientes tenemos para una receta, más enriquecida será el resultado, ¿no? Más rico el resultado final. Acá también, todos estos recursos nos dan muchísimos elementos para con ellos hacer la experiencia maravillosa de crear algo propio. Es más, por ejemplo, tocando el piano frente a la partitura, yo voy enseñando también apreciación musical y análisis musical. O sea, que el alumno pueda hacer un análisis armónico, o sea, qué armonías, qué acordes, qué tonalidades tiene la obra, cómo son las frases, etcétera. Y luego le digo, bueno, a ver, si vos tuvieras este enlace de acordes que tiene la canción, ¿qué podrías inventar, no? Entonces, improvisa algo el alumno sobre esa misma secuencia de acordes que encontró en esa partitura. Lo que improvise no se parece en nada a la partitura que está analizando, pero esa partitura tiene que ser el disparador de su propia creatividad. Y eso con todo lo que cantemos, toquemos, veamos, siempre hay que encontrar qué pone en resonancia esa música que está compuesta en mí para que yo pueda, a partir de ese estímulo, componer y crear algo propio. La creatividad, la creatividad, la imaginación, la intuición, son, yo creo, los principales ingredientes a los cuales la técnica lo único que hace, y lo mejor, es enriquecerlos. Bien, bueno, Sonia, realmente dijiste algo recién respecto al tema de la resonancia, ¿no? Y un poco nos queda resonando todo lo que nos explicaste en estas charlas. Y creo que no me queda más que agradecerte muchísimo por todos los conceptos y todo lo que nos estás dando en este momento, y con los videos anteriores y con los que seguís haciendo todo el tiempo. Gracias, ¿no? Para mí es importantísimo, es una forma de comunicar esto que me apasiona y que vivo estudiando, y soy una convencida de que cada persona que necesita cantar o tocar el piano o aprender a leer una partitura, no tiene que quedarse con sus miedos, con sus resistencias, con el temor de, bueno, yo tendré condiciones, tal vez no. Todos traemos de forma innata una musicalidad que vale la pena desarrollarla. Esto hace mucho bien a nivel físico, mental y espiritual. Un placer. Hasta siempre. Gracias.